Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la reina Isabel II. Así es mis estrellas, el ataúd de la reina Isabel II llegó a Edimburgo para descansar en el palacio de Holyrood House durante la noche, después de que decenas de miles de dolientes permanecieran durante horas en las calles de la capital escocesa para presentar sus respetos a la difunta monarca cuando dejó a su amado Castillo de Balmoral por última vez. La procesión real, encabezada por el coche fúnebre que transportaba el ataúd de roble de la reina envuelto en el estandarte real de Escocia con una corona de flores de Balmoral encima, cruzó el río Fort a través del puente Queensferry Crossing alrededor de las 4 pm, casi seis horas después de comenzar su viaje de 180 millas. La multitud reunida en la milla real o Royal Mile guardó silencio con respeto cuando pasó el convoy, que incluía una limusina que transportaba a la hija de la difunta reina, la princesa real Ana y su esposo el vicealmirante Sir Tim Lawrence, antes de que estallara una ronda de aplausos y vítores. Mientras el ataúd de la reina pasaba por el parlamento escocés, los líderes políticos de Escocia, la primera ministra Nicola Sturgeon, el líder conservador escocés Douglas Ross, el líder laborista escocés Anas Sarwar, la codirectora de los verdes escoceses Lorna Slater y el líder demócrata liberal Alex Cole Hamilton se pararon en la acera, fuera de Holyrood, para presentar sus respetos. El coche fúnebre que transportaba el ataúd de la reina llegó al palacio justo antes de las 16.30 horas, donde fue recibido por el príncipe Andrés, el príncipe Eduardo y su esposa Sofía, condesa de Wessex. El cortejo de la reina recibió una guardia de honor por parte de la Guardia Real de Escocia antes de que los portadores del féretro sacarán el ataúd del coche fúnebre y lo llevarán al interior del palacio, donde pasará la noche antes de ser trasladado a la catedral de St. Giles o San Egidio, mañana por la tarde, donde antes una gran multitud se había reunido para presenciar la proclamación al mediodía del rey Carlos III como jefe de estado. Mañana el rey Carlos y Camila, la reina consorte, visitarán Edimburgo y se unirán a sus otros hermanos caminando detrás del ataúd de su difunta madre cuando sea trasladado del palacio a la catedral de St. Giles. A las 19.20 horas, el monarca realizará una vigilia ante el féretro de la difunta reina junto a otros miembros de la familia real. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.